Entonces ya sabemos que el espermatozoides tiene glucosa. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, por favor. Dime. O sea, ¿usted me está diciendo que los espermatozoides tienen azúcar? Se podría decir que sí. Pero si ni siquiera saben azu... ¿Cómo dijiste? Olvide lo que dije.